Yo represento, es una actividad pedagógica promovida por el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, que busca acercar a los estudiantes de secundaria a la actividad legislativa. Es el rol del estudiante senador. El Salombo Yacá fue el escenario para el primer debate de control político simulado al Ministerio de Educación, en el que participaron los estudiantes del programa de formación Yo Represento. Estamos invitando a estudiantes de colegio para que vivan ellos mismos lo que sería un debate de control político. Con senadores de verdad, de frente a frente, los estudiantes dan la oportunidad de practicar lo aprendido. Permite profundizar e integrarnos más con los procesos que tiene el Congreso. Aprendí de qué se trata un proyecto de ley. Aprendí cómo se hace un debate, la función que tiene cada congresista. Y es poder darle voz a los jóvenes para interactuar. Antes no sabíamos nada de política y ya hemos ido aprendiendo y ha sido una experiencia muy bonita. Claro, porque aquí la gente ya empieza a enamorarse de lo que es la función del congresista, el control político, los debates de la política. El encuentro con los senadores en el Capitolio les permite experimentar en carne propia el trabajo de un senador. Es una labor difícil. Es un trabajo que requiere mucho tiempo, mucha dedicación. Requiere mucha honestidad. Ellos tienen, digamos, casi así unas decisiones que tomar importantes para el país. Con el pasar de los minutos, el debate que subió de tono y de calor fue una valiosa experiencia para los jóvenes. Es gratificante. Es una experiencia muy enriquecedora porque la mayoría de los que estamos acá queremos encaminarnos a la política. Los senadores evaluaron así a los estudiantes. Al final, casi que no podemos pararlos de todo lo que querían decir y de todo lo que querían expresar y de todos los argumentos que tenían a favor o en contra de lo que está pasando en la educación del país. Excelente nivel de discusión. Jóvenes muy atentos, muy asertivos, llenos de ideas y con un sentido crítico que lo sorprende a uno. Esta experiencia se realizará todas las semanas con senadores y estudiantes de los 40 colegios que se inscribieron en el plan piloto de Yo Represento. Vamos a tenerlo todos los jueves, las sesiones de debate, de control político. Yo Represento se convierte en un semillero de líderes para promover la participación de los jóvenes en las políticas del país.